Por necesidades del guión, a veces hay entrenadores que obligan a sus futbolistas a jugar fuera de posición, pero algunos nos sorprenden jugando a gran nivel. Así que hoy en Campeones vamos a repasar 5 casos de futbolistas que se han reconvertido y han sido bastante útiles para sus clubes. ¡Vamos allá! Empezamos por un futbolista que parecía que no iba a ser demasiado importante en la presente temporada después de la contratación de Rodrigo en su posición y que parecía que lo iba a llevar al banquillo y sin embargo lo ha sido en una posición que no es la suya. Fernandinho en el Manchester City, que ha sido central. Después de la lesión de Aymeric Laporte, que tanto daño ha hecho a los citizens en el centro de la defensa, Pep Guardiola tomó una decisión realmente revolucionaria, al menos para lo que es su plantilla. Porque lejos de confiar en Stones y Otamendi como pareja de centrales, Fernandinho ha tenido que salir al paso y reconvertirse a central. Es verdad que también ha habido problemas de lesiones incluso con Stones y Otamendi y ha sido una solución de urgencia, pero cuando los tres han estado sanos, también Fernandinho ha seguido siendo titular. Fernandinho recientemente incluso ha renovado con el Manchester City cuando parecía que ya estaba abocado a la salida del club después de que Rodrigo le quitara el puesto en el puesto de pivote. Pero ha resultado ser un excelente central con mucha visión de juego y a pesar de que el Manchester City defensivamente está claro que ha empeorado, seguro que Pep Guardiola lo quiere tener como un revulsivo ya sea en el banquillo o también como titular en el centro de la defensa y si se tercia desde el pivote. El Manchester City paga así la poca planificación que tuvo en el mercado de fichajes porque no compró un cuarto central después de que Vincent Kompany abandonara el club y se quedó solo con tres centrales para dos posiciones. Y así en el momento en que Laporte cayó, todo lo demás se desmoronó y si no hubiera sido por Fernandinho reconvertido a central, seguro que les habría ido bastante peor. Así que en el caso del brasileño podemos decir que la reconversión ha sido muy importante porque si no llega a ser por ese puesto de central que se le abrió ante sus ojos quizás habría perdido muchísimo peso en la plantilla porque no habría tenido hueco en ella. No nos salimos de la Premier League porque si hablamos de jugadores reconvertidos tenemos que hablar obligatoriamente de James Milner y todo lo que está haciendo ya no solo en el Liverpool sino en toda su carrera en la Premier aunque aquí nos vamos a centrar en los Reds. Jurgen Klopp confía mucho en la salud y el excelente físico de sus dos laterales Andy Robertson y Trent Alexander-Arnold pero muchas veces cuando estos han tenido algún pequeño problema ya sea de sanción o físico ha tenido que ser James Milner el futbolista que se baje su posición y se reconvierta al lateral y así salvar la papeleta y el caso es que lo ha hecho bastante bien especialmente en el lateral izquierdo donde ha jugado varios partidos. James Milner ha jugado a lo largo de su carrera en la Premier prácticamente en todas las posiciones y es que solo le quedaría jugar de portero, de central y de delantero puro aunque también ha jugado incluso en una especie de falsa punta lo cual nos lleva a deducir que es uno de los futbolistas más polivalentes y más abiertos a la reconversión de todo el fútbol europeo. Por supuesto tenía que estar en este once. Y es que el Liverpool de Jurgen Klopp no se entiende sin perfiles como el de James Milner dispuesto a ayudar al equipo desde cualquier posición siempre con sacrificio, con mucho sentido táctico y además con la veteranía que aporta un tipo como Milner. Y hablando de laterales, no nos podíamos dejar fuera a un futbolista que ha alargado los mejores años de su carrera mediante una reconversión desde el extremo hasta el lateral. Como no podía ser de otra forma, tenía que estar aquí Jesús Navas en el Sevilla. Navas ya lleva bastante tiempo jugando en el lateral pero es que atrasar su posición al puesto de central ha ayudado mucho a ser más útil aún para el Sevilla hasta el punto de que como uno de los grandes capitanes del conjunto hispalense es hoy en día inconcebible que no esté ocupando ese carril derecho. Aprovecha su velocidad, su capacidad en ataque y también su desarrollado sentido defensivo y a todo ello hay que añadir una veteranía que ya lo hace un lateral muy completo para la liga española. El caso de Jesús Navas, que quizás ya habría perdido más influencia ofensiva como extremo y no le necesitarían en esa posición, es el perfecto ejemplo de cómo puede alargar su vida útil un jugador de banda y así enfocarse a una labor más defensiva sin perder el ojo en la labor ofensiva cerca de la portería. Y seguimos con los laterales pero esta vez en Alemania porque ya estáis viendo que la posición de lateral es muy susceptible de recibir jugadores de otras posiciones reconvertidos y eso es exactamente lo que le ha pasado a Alfonso Davies en el Bayern de Múnich. El futbolista canadiense, que ya por su nacionalidad es un caso bastante curioso, era eminentemente ofensivo, pero poco a poco Niko Kovac fue haciendo pruebas con él en el lateral izquierdo y se dio cuenta de que tenía ante sí a un muy buen carrilero que podía hacer unas labores tanto en ataque como también en defensa bastante útiles para el conjunto. Esta era la temporada en la que Alfonso Davies necesitaba minutos para explotar y es que de hecho en un vídeo anterior ya os hablamos de que era un jugador que necesitaba algún tipo de cesión o al menos salir del Bayern de Múnich para no estancarse, pero Niko Kovac, aunque ya no está en el Bayern de Múnich, nos ha demostrado que Alfonso Davies tiene hueco en este Bayern de Múnich pero lo tiene como lateral, algo que nos ha sorprendido a todos, sobre todo por su excelente rendimiento. Está siendo uno de los mejores en esa posición de todo el panorama europeo. Si sigue desarrollando su potencia física y sus conocimientos en esa posición no le perdáis el ojo porque quizás tengamos en la élite de los laterales de todo el continente europeo a un canadiense, quien nos lo habría dicho. Y cerramos, aunque no os pille de sorpresa, con otro futbolista que se ha tenido que reconvertir a lateral para así ayudar a su entrenador que tenía muchas urgencias en esa posición. Y es que durante ya varios meses Saúl Ñiguez ha estado ocupando esa demarcación porque así lo necesitaba el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Y de hecho, algunos de los mejores partidos de los últimos tiempos de Saúl han llegado desde esa posición. Es la perfecta definición de hasta qué punto Saúl Ñiguez puede ser polivalente en una plantilla porque puede jugar en el centro del campo, caído a banda y también ahora como lateral. Así que es un futbolista del que seguro no se querrá desprender bajo ningún concepto el Cholo Simeone. Ahora el Atlético de Madrid vive un periodo algo complicado futbolísticamente hablando y eso también en cierto modo arrastra a Saúl. Pero esa reconversión al lateral tenía que figurar en este vídeo porque en muchos partidos ha sido un parche perfecto y que sobre todo ha cumplido a las mil maravillas. Y hasta aquí nuestro repaso a 5 futbolistas que han tenido que reconvertir su posición respecto a la natural y a cambio han ofrecido un rendimiento más que notable. Ahora ya sabéis, os esperamos aquí abajo en comentarios para que nos digáis otros ejemplos que no figuran en este vídeo y si os ha gustado el vídeo déjanos un like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía y dadle a la campanita para que os anuncie todos los vídeos que vayamos subiendo. Nos vemos en el próximo, hasta otra.